hola amigos bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este vídeo vamos a aprender cómo ajustar cómo regular el tensor de las máquinas negritas antiguas y cómo ajustar el resorte tirahilo muchas de estas máquinas no necesitan el resorte tirahilos trabajan sin ella pero otras si lo necesitan y en este caso vamos a aprender cómo cómo sacarlo pieza por pieza cómo armarlo y en el caso de que esté el resorte quebrado partido vamos a ver cómo lo ponemos y cómo ajustar de nuevo el tensor y que nos quede bien el tensor bueno entonces para mayor comodidad voy a bajar la tapa y vamos a hacer el ajuste parte por parte del tensor y tenemos una tapa completa ahora vamos a empezar a bajar el tensor pieza por pieza analizando muy bien para que ustedes no se vayan a perder las partes no vayan a trocar las piezas entonces primero quitó quitamos la tuerca de sujeción que nos sostiene todas las piezas en el espárrago quitamos la tuerca y vamos a empezar a ponerlas cada una en su orden si no se equivoca quitamos el presionador del resorte tal y como va el segundo luego tenemos el resorte tensor luego tenemos la arandela de presión de los discos ya tenemos el cuarto luego uno de los discos y luego luego el segundo discos cierto que ya viene pronto lo más complicado que vemos resorte ahora vamos a quitar este tornillo el cual nos sujeta esta pieza que es la que en esta parte nos sujeta el resorte lo cual podemos bajar o subir dependiendo de la tensión que queramos que el resorte o sea que si baje más o que suba más vamos a aflojarlo acá lo aflojamos y vemos como ya podemos mover esta pieza la cual es la que sujeta el resorte vemos como se nos mueve la parte metálica entonces dependiendo de donde movamos el tornillo cierto esta es su posición que la podemos mover que el resorte baje más que suba más dependiendo de la tensión del hilo cierto entonces para sacar la parte de adentro incluyendo el resorte debemos de aflojar y sacar el tornillo lo ponemos a un lado ahora vamos a aflojar el tornillo el cual sostiene el espárrago que es donde van todas las piezas y lo sacamos lo necesitamos sacarlo del todo lo aflojamos un poco y vemos como ya sale el espárrago que es donde van todas las piezas sacamos el resorte tira de hilos cual está bueno normalmente lo vamos a hacer para que ustedes aprendan en caso de que no lo tengan no lo quieran montar o que se les haya quebrado y esta parte que es la que va en el espárrago y lo cual nos ayuda a subir o a bajar el resorte tira de hilos aquí tenemos toda la pieza cierto muchas personas la tienen no tienen nada y van a montar el tensor junto con el resorte y deben de empezar de cero entonces esto sería lo ideal entonces vamos a tener como en cuenta y es que vamos a encontrar que en el espárrago vemos estas entraditas vemos estas estas ranuritas lo cual el resorte tira de hilos vemos esta parte debe ir así una de estas ranuras debe sostener esta parte del resorte cierto para que el resorte tenga su tensión si esta parte del resorte se nos sale de la ranura del espárrago no va a ejercer ninguna tensión al resorte nos va a quedar bailando nos va a quedar suelto y no va a hacer ningún efecto en la máquina ni mucho menos tensión entonces vamos a ubicar el cosito del resorte y lo ubicamos de que case en una de estas ranuras pues en cualquiera no hay ningún problema hay unos espárragos más que todo del tensor plateado si muchos tienen el tensor plateado en un próximo video veremos el ajuste y el cambio del resorte de tirahilos de ese tensor plateado que solamente posee una ranura del espárrago entonces que hacemos que case ahí y vemos como al mover el resorte ejerce tensión y empezamos a montar las piezas tal y como estaban en una parte lo ponemos a un lado montamos esta pieza cual va así ¿cierto? vemos que aquí queda el agujero en el cual el tornillo que nos ayuda bueno ya la parte que nos ayuda a sostener el resorte está ahí adentro recordemos que va sujeta por un tornillo cual es que le vamos a poner tenemos el espárrago con el resorte ahora lo vamos a introducir ¿cierto? hacia el lado de allá hacia donde va el resorte hacia donde debe quedar introducimos la máquina y ahora vamos a apretar este tornillo el cual es el que nos sostiene el espárrago a todo el tensor lo apretamos durito y vemos como queda la tensión del resorte el cual vamos a modificar enseguida aquí vemos como nos está quedando vemos que si ensayamos con el dedo vemos que ya está ejerciendo una buena presión ahora vamos a poner el tornillo cuando sujeta esta pieza que nos ayuda a tensar el resorte debe el agujero del tornillo de que no es totalmente visible y procedemos a poner el tornillo apretamos un poco un poco y lo podemos bajar o subir a presión aquí vemos al mover el tornillo vemos que se mueve la basecita que nos tiene el resorte y lo podemos hacer o bajar subir más no estemos seguros que ahí nos quedó bien apretamos el tornillo y ahí vemos que nos llega hasta la parte de abajo y ya sube su recorrido natural aquí vemos ya nos quedó bien empezamos ya entonces montar pieza por pieza primer disco segundo disco la grandela de sujeción de los discos el resorte del tensor luego el protector del del resorte del tensor que no lo retiene y luego ponemos la tuerca que nos sujeta todo el tensor lo bajamos apretamos la tuerca de sujeción nos sujeta todo y le pon ya nos queda totalmente listo la parte del tensor con su resorte y ya procedemos a montar la placa del tensor la máquina enhebramos y nos queda listo para coser recuerden amigos en el próximo video haremos el ajuste del tensor de plateado y recuerden suscribirse al canal apoyar con un like y hasta el próximo video y 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 Gracias.